Hola amigas y amigos, muy bienvenidos a mi canal. Espero que hoy día que están viendo este video se encuentren pero súper 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 bien. Hoy día les hablaré sobre las partes de una zapatilla, tanto de running o de trail running. ¿Conocen los términos como upper, drop, media suela? Términos que a veces nos pueden parecer extraños cuando recién nos estamos introduciendo al mundo de correr tanto en cemento como en la montaña. Bueno, pues si hoy día tú no conoces esos conceptos, hoy día conmigo lo vas a conocer. Pero antes de seguir con el video, por favor te invito a suscribirte a mi canal, a regalarme un like, a dejar tu comentario abajo y a seguirme en mis redes sociales que se las dejo en la descripción. También les recuerdo que estamos sorteando este mes de enero 2021 este reloj Garmin Firerunner 235 entre todos los miembros de la comunidad que se unen. Más información en el video que les dejo por acá en la tarjeta. Ya amigas y amigos, ¿ya se suscribieron? ¿Me dieron el like? Si es así, ¡vamos a la tanda! Ya amigas y amigos, ya como les conté en la intro, hoy día vamos a hablar de las partes de unas zapatillas de running y de trail running. Que son de las mismas partes, solamente que tienen diferentes características. Quizás algunos conceptos que vaya nombrando ahora pueden ser muy básicos y comunes para ya corredores experimentados y que llevan mucho tiempo. Pero sí o sí tengo que decirlos, aunque sea muy obvio, para qué sirven y qué significa. ¿Conocen esto? Esto es una plantilla. Sí, puede parecer muy básico. Es lo que está al interior de nuestra zapatilla que divide la media suela con nuestro calcetín y generalmente las marcas tienen distintos materiales para esto y distintas características. Pero en general es algo súper básico dentro de una zapatilla. La primera parte era súper fácil y común que es la plantilla. Ahora vamos con una parte de la zapatilla que muchos no la conocen, pero está simple vista en la zapatilla. Tenemos acá y acá. A lo que se llama esto es el drop, a la diferencia entre la suela y la zona del talón. O sea, ¿qué tenemos? Que el drop es la diferencia que existe desde acá hasta acá. Generalmente es el grosor de la media suela. Que en este caso de estas zapatillas son 8 milímetros. Según el estilo de calzado, el drop va a tener diferentes grosores. Por ejemplo, el calzado minimalista tendrá menos drop. Por ejemplo, esta es una zapatilla de carrera con tendencias minimalistas que tiene drop como de 4 milímetros. Súper poco. Generalmente los calzados minimalistas van de 0 a 4. O sea, casi nada de media suela. ¿Por qué? Porque busca mucho llevar lo que es la pisada natural del humano. En cambio, el calzado tradicional de running puede superar los 4 milímetros teniendo diferentes tipos de grosores. Bueno, ya les mostré este de 8 milímetros que es una Saucony Running 9. Acá tengo la Axis Heel Cayano 27 que pueden ver que tiene mucho más drop. No sé cuánto es el drop exacto. De hecho, todavía no hago la review de este zapatilla. Y perdonen por lo sucia, pero le he sacado kilómetros tras kilómetros en este último tiempo. Ya está llegando a los 200 kilómetros. Así que pronto la review de esto. Pero miren, la diferencia del drop. La Heel Cayano 27 es para largas distancias, para corredores súper pesados y con pisada pronadora y que tienden a caer sobre el talón. Entonces, mientras más, se supone, esta es la teoría, entre más drop tenemos, entre comillas, más amortiguación. Pero obviamente va a depender mucho del material de la media suela también. El drop. Ya tenemos claro el drop, que es la diferencia entre la suela hasta llegar al inicio del talón. Otro componente súper importante de la zapatilla es la suela. Es el dibujo y el material con que nosotros hacemos contacto con el terreno. Van a existir distintos materiales de suela, distintos relieves también, según los tipos de terreno. Por ejemplo, la suela de la New Balance 1500 versión 4 tiene menor relieve con respecto a la anterior. Esta es una zapatilla de carrera. Esta es una zapatilla de entrenamiento. Y la zapatilla de trail, la suela igual va a variar de diferentes materiales. Va a tener más tacos. Estas cosas de acá se le denomina tacos. En sí, la suela de diferentes zapatillas va a marcar para qué objetivo va a ser usada. Por ejemplo, esto me muestra que va a ser una zapatilla de trail. Esta es una zapatilla de running de cemento. Estas suelas van a ser muy distintas comparándolas con una zapatilla de básquetbol o una zapatilla de tenis. Van a ser diferentes materiales, diferentes relieves. La suela es la que caracteriza a las zapatillas para diferentes tipos de funciones o deportes. Y esto del trabajo de la suela, cada marca tiene su característica y generalmente cuando encuentran una fórmula, la siguen usando y a veces ya cuando esa fórmula no funciona, cambian el dibujo de la suela para mejorar las prestaciones y ser un modelo mucho más competitivo. Por ejemplo, si se van a ver modelos de Adidas, de los Vost, van a ver que su suela casi siempre está con caucho continental. Más o menos es homogénea. Ya nombré este concepto en otro concepto que es la media suela. La media suela, a mi opinión, es la parte más importante de la zapatilla. Que van desde acá, empieza desde el dibujo, después de la suela, que sería todo esto, todo esto, la media suela. Aquí los modelos, las marcas de running, ¿qué hacen con la media suela? Acá se enfocan en todo el trabajo de amortiguación que va a tener la zapatilla. Y no solamente nos va a dotar de amortiguación, sino que nos van a ayudar a la transición, en la zancada, en dar ese impacto primero que tenemos con el suelo. Por ejemplo, los modelos Hoka, Hoka One, son muy característicos por su modelo ovalado, que ayudan a la transición también. Y también la media suela nos brinda estabilidad. Tres factores importantísimos en una zapatilla. Amortiguación, transición, estabilidad. Y en este componente de la zapatilla, la media suela, es donde las marcas invierten pero mucho, mucho dinero para ir desarrollando nuevas tecnologías y que los coloquen adelante frente a sus otros competidores. Después, el otro concepto que tenemos, que es parte de la zapatilla, es el upper. ¿Qué es el upper? El upper es todo esto que envuelve al pie. Todo esto. Todo este género que envuelve al pie. Y dentro del upper tenemos diferentes partes. Tenemos el mesh, que es la tela que cubre todo nuestro pie. El primer componente. Que generalmente, el mesh, según el tipo de calzado que uses, por ejemplo, este es transpirable. Pero, por ejemplo, pueden haber zapatillas de trade, bueno, este no es el caso, que su mesh va a estar protegido contra el agua, va a tener gorotex. Ahí tenemos diferentes características. Una puede ser enfocada en la ventilación y otras que te protejan del frío, que te protejan del agua. Otra parte del upper tiene que ver con la protección interna. Si ustedes van a tomar sus zapatillas de running, ¿cierto? Van a ver que esta parte de acá es súper blanda. Pero miren, si van, por ejemplo, esta de acá, desde aquí empieza algo más duro. Desde aquí y se resalta en el talón. En el talón, ustedes van, si o si van a tener una parte que está firme, que es para darte más estabilidad. Esta protección interna es para darle estabilidad a tu tobillo y al talón de Aquiles. Creo que todas las zapatillas lo tienen. Hay algunos modelos que no los traen, pero son para personas que tienen muy buena técnica. Otra parte de la zapatilla, que es parte del mesh también, es la puntera. Que es para proteger los dedos. Y siempre tienes que procurar dejar un espacio entre la puntera y tus dedos para que no se generen ampollas. La puntera es súper importante en la zapatilla de tres, como pueden ver aquí, la diferencia. Acá trae unos tacos. ¿Y esto por qué? Porque te protege de piedras, de material más duro haciendo tres. Y tiene que ser más resistente. De hecho, acá la puntera viene reforzada. La parte de adelante del pie para que si te cae una roca, el pie no se te resienta. Después en la zapatilla tenemos la protección lateral, que sería generalmente hasta donde va la marca. Generalmente es mucho más delgado que la del talón. Pero más que nada esto es lo que te da el ajuste para después con los cordones se te ajusta el pie. Después tenemos aquí la lengüeta. La lengüeta, su función principal es que te ayuda a introducir el pie dentro de la zapatilla. Y generalmente tiene que ser muy cómoda. No tan gruesa, pero tiene que estar acolchada. Por ejemplo, en esta zapatilla que es de carrera, es rápida. La lengüeta es súper delgada, pero es súper cómoda y no te molesta. Y por ejemplo, la de trey es mucho más gruesa. Y por último tenemos los cordones, que aunque puede parecer muy simple decir para qué sirven y todo esto, son súper importantes porque son los que te ayudan a cerrar la zapatilla y que se ajuste perfectamente la zapatilla a tu pie. Y muchas veces los cordones dan muchos problemas en las carreras cuando no los sabes abrochar bien o no sé, se te sueltan. Pueden ser una problemática, pero si tienes la técnica correcta para amarrarlo y no ajustar tanto la zapatilla también, no te darán ningún problema. Por ejemplo, en la mayor parte de las zapatillas de trey, sobre todo en los modelos Salomon, los cordones no existen. Son estos elásticos. Parece que en ningún otro modelo he visto elásticos. Casi todos usan cordones también. Bueno, hasta ahí creo que repasamos todas las partes de una zapatilla. Parece que no se me va ninguno. Vamos a repasar de arriba hacia abajo. Tenemos los cordones, la lengüeta, tenemos todo lo que es el upper que rodea a la zapatilla. Tenemos la protección interior, tenemos la media suela, tenemos la suela. Y eso amigos, amigas y amigos, si les gustó el video por favor, ese dedito para arriba, a suscribirse y dejar un comentario abajo. También recuerden unirse a mi comunidad, porque si se unen durante enero 2021, podrán ganarse este reloj Galen Forerunny 235. Especialmente para corredores que se están iniciando en el mundo del atlerismo. Así que amigos y amigas, sin nada más que decir, me despido hasta un próximo video. Adiós.